Amigos, buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fútbol Gourmet como todos los jueves a las 8 de la noche, un día de Semana Santa, un jueves santo, día complicado, muchos andan de vacaciones, disfrútenla, hay que ser moderados, hay que ser responsables y gracias por acompañarnos, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, se jugó la Champions, ya vimos como quedaron las llaves para las semifinales, la sorpresa que no se esperaba, la eliminación de la Vecchia Señora de la Juventus, y vamos a tocar también el tema del equipo Veracruz porque están pasando cosas como siempre en la Federación Mexicana de Fútbol, no se sabe si se queda Veracruz o si no se queda, hay que esperar el ascenso, el día de ayer San Luis sacó un buen resultado de su visita a Celaya, es uno de los favoritos, ya sabemos que el San Luis ganó el primer torneo, tiene medio moleto para el ascenso, pero pues el que ha dado noto ha sido el señor Fidel Curi que vamos a tocar, vamos a platicar del Veracruz de Fidel Curi y vamos a platicar como les dije de las semifinales, cuartos de final que dan semifinales en la Copa Europea de Campeones, me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero del programa, Ramoncito Rodolfo y las redes sociales, mi querido Ramon, buenas noches, ¿cómo estás? Muy muy bien, espero que todos ahí en el auditorio se encuentren muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y con las delicias de Nabucco, que vamos a disfrutar hoy para platicar un tema muy interesante, realmente creo que lo más interesante de fútbol internacional es el Champions. Cierto. Y qué partidos fueron los de ayer y el antier. Sí, los de ayer y el antier nuevos partidos, no se diga, bueno ahorita antes de entrar al tema, no sin antes mencionar a nuestros patrocinadores que nos hacen el favor de apoyar en este proyecto, seleccionando Nabucco, el primer restaurante italiano aquí en Querétaro, una excelente cocina, hoy nos invitan a cenar y nos van a dar de cenar jamón serrano con melón, miren nada más, jamón serrano con melón, un espagueti a la carbonara que tiene crema, tocino y huevo, miren nada más, qué rico, y la pizza, una pizza de salmón con alcaparras para mañana que es viernes santo, que es día de vigilia, si ustedes vienen a Nabucco, Nabucco está en prolongación con regidora número 2, en fraccionamiento de las plazas, acá en Querétaro, vengan porque la verdad independientemente de la comida, los tratan muy bien, un ambiente muy familiar, una excelente cocina, y de nuestros amigos de Pirma, Pirma que nos hace el favor también de apoyar en este proyecto, miren qué bonitas playeras, tienen los mejores uniformes deportivos, baletas, pants, todo lo que usted necesite para practicar su deporte favorito, lo va a encontrar ahí en Pirma, en las diferentes direcciones, ya saben que en Pirma hay tiendas, la verdad por todo el Bajío, pueden encontrar una tienda Pirma en cualquier momento, y si no, por medio también de redes sociales en Google, métanse en Pirma en la ciudad donde usted esté, y van a ver qué buenos, qué buenos aditamentos deportivos tiene Pirma. Bueno, vámonos con los partidos, mi querido Ramón, los partidos de marzo y miércoles, pasados de la Copa Europea de Campeones, en donde la gran sorpresa, la gran sorpresa, bueno hay dos sorpresas, la primera que no se esperaba la de la Juve, porque un equipo consolidado, un equipo con las figuras que tiene, no se diga Cristiano Ronaldo, la realidad es que no se esperaba el resultado, contra un Ayer, que es un equipo muy joven, pero con mucho, mucho talento, y que nos damos cuenta, y que la enseñanza que nos da diario el fútbol, es que el balón tiene que correr, que no hay favoritos, puede parecer favorito por lo que se ha hecho anteriormente, por cómo han configurado sus equipos, por cómo vienen dando resultados, tanto en su liga, como en los torneos de Europa, pero no se esperaba un Ajax, que en el tuit que hace Roberto Gómez Junco dice, el Ajax con el alma de Johan Kroec, sí, claro, decían que la Juve con Cristiano Ronaldo, y el Ajax con el alma de Johan Kroec, y es increíble que a veces demos por sentado que los equipos poderosos de las ligas europeas pueden acabar fácilmente con otros equipos, que también es de Prozapia, el Ajax, tiene cuatro estrellas en su escudo, de cuatro Champions League ganadas, en este caso tal vez lo que nos enseña mucho es, no menospreciar al rival, este rival venció a un Real Madrid, que tal vez no está en el mejor momento de su historia, pero sigue siendo el Real Madrid, el gran campeón, el campeón vigente de la Champions League, tri campeón de la Champions, entonces este Ajax ha hecho mucho con jóvenes nacidos en la institución, con algunas adhesiones de jugadores importantes, en algunos puestos clave, y mostrando lo que a veces no vemos en muchos lados, que es el juego de equipo. Así es, el récord en el día de ayer, en su portada, pone gantera, mata cartera, ¿sí? Porque refiriéndose al hecho del Ajax, que con puros jovencitos le ganó a un cuadro lleno de grandes jugadores de la Juve, pero la realidad es que la enseñanza, y de veras como se deja uno de aprender todos los días, la enseñanza es que sí puede haber un favorito, porque así se manejan las casas de juego, las apuestas, los que seguimos el fútbol y los grandes clubes, pensamos que a fin de cuentas, pues la Juve no iba a tener problema con el Ajax, y sobre todo por el resultado que había sacado ya en Holanda, pero pues vienen a Italia, a esos jovencitos del Ajax, y pasan por encima de la Juve, lo dejan fuera, se queda en la expectativa, muchos queríamos ver una final entre Juventus y Barcelona, para ver jugar a Cristiano Ronaldo de nuevo en contra de Messi, pero... o sea la vuelta de Cristiano Ronaldo a Madrid, también había sido algo muy importante. Así es, pero bueno, ahora queda eliminada la bequia señora, de veras que no se esperaba, fue muy sorpresivo, y más también, porque en el transcurso del partido, Ramón, amigos, clava su primer gol en la Juve, dices, no, pues esto ahorita van a navegar en aguas tranquilas, en el segundo tiempo va a haber otro golecito, van a controlar bien, pues no, el Ajax, un buen planteamiento de su técnico, que es un técnico joven también, en función de que todos corrían, todos le metían, pero pues cuantas veces no hemos visto equipos que se desviven corriendo y metiéndole, pero sin idea, el primer gol del Ajax, también lo quiero aclarar, es como un poquito de suerte, porque le pega mal, le cae al otro compañero, y el compañero clava el primer gol, o sea, el tiro fue muy desdibujado, técnicamente muy mal realizado, pero sin embargo tienen la suerte, que la suerte juega y juega mucho, que le cae a un compañero, y el compañero la termina muy bien a la red, ¿no? Sí, en este caso que mencionas, pues la suerte hay que generarla, también, también. Alguna vez decían un ex árbitro, don Bonifacio Núñez, que si quiere que le pongan penales, tienes que llegar al área, ¿no? Si quiere, por lo menos, Entonces, sí, un poco de suerte en este primer gol del Ajax, pero también muestra mucha valentía, mucho trabajo, de equipo, muy buena dinámica, y mucho dinero. No tiene que perder nada, Ramón. Claro, eso es fundamental, el no tener nada que perder. Jugar con el rojo, la palabra clave la acabas de decir, con valentía, pero, puedes jugar valientemente, pero aquí el planteamiento que hace el técnico holandés, es muy interesante, porque no nada más es el triunfo, no nada más es un planteamiento de ofensiva, es un planteamiento primero, para parar un equipo tan potente, como es la Juve, y la verdad es que la Juve tuvo mucho problema en su traslado de balón, en la media cancha, planteó bien su partido a la defensiva, y a la ofensiva, bueno, pues el primer gol de suerte, yo lo veo de suerte, pero la meta, o sea, la termina bien al muchacho que le llega, pero el segundo gol llevó solo, y de cabeza, y la clavó solito, no traía ni una marca, ni una marca. Y mencionar, la Juve no jugó mal, o sea, este partido, sí lo gana el Ajax, que juega mejor que la Juve, porque la Juve no deja de hacer cosas, sigue intentándolo, sigue haciendo buenas jugadas, hay buenos recorridos de la defensa del Ajax, que cortan avances que eran importantes para la Juve, y aún así logran pasar a dar las emocionalidades, es muy importante, y hay que reconocerlo, a este nivel de fútbol, no podemos, me nos placeran a nadie, así que, que partida no le puede ganar. Así es, y en el otro partido, el día martes, Barcelona no tuvo ningún problema para pasar encima del Manchester United, si bien es cierto, el United, cuando estuvo Mourinho cayó en un bache, llega este nuevo técnico, que había sido jugador, Mourinho, si, es un gran director técnico, un gran director técnico, había sido jugador de ellos, Solskjaer, Solskjaer, y la verdad, es un técnico que lo ha hecho muy bien, pero en el nivel de planteamientos, ahí sí, bueno, un Barcelona que está muy hecho, a un sistema ya muy controlado, con los mismos jugadores, semana tras semana, pues logran hacer un conjunto muy fuerte, en lo futbolístico, la verdad se ve que hay un gran ambiente, Messi es un jugador especial, es un jugador, sugerente de otro planeta, y bueno, pues no tuvieron tanto problema, para eliminar al United, pero ya el miércoles, Ramoncito, amigos, también esperábamos un partido, primero el del Porto, ver si lograba un buen resultado, y en contra de Liverpool, pero la verdad es que Liverpool, es un equipazo, el Liverpool también llega muy potente, llega muy bien, fue a Portugal, a meterle cuatro al Porto, que no es fácil, porque el Porto es un equipo también balanceado, pero también nos damos cuenta, que ahorita hablando de cartera, y de cantera, pues la cartera, y los equipos diseñados, los equipos bien pensados, y el tipo de jugadores, que se necesitan, para campeonar, y ganar, este tipo de torneos, bueno, Liverpool está hecho para eso, hace un gran partido, y le mete cuatro goles, claro, cuatro goles al Porto, pero, porque Porto fue en búsqueda, ya del resultado, se abrió atrás, dejó muchas ventajas, para los jugadores de Liverpool, que hay que reconocer, que si algo está diseñado, en la liga inglesa, en la liga premier, es, muchos balones por arriba, de cabeza, tiros de balón parado, y los contragolpes, son mortales, es decir, Liverpool está hecho, para ganar esta competencia, es un grande, de las competencias de Champions, y este cuadro, está muy bien dirigido, está muy bien estructurado, está muy bien trabajado, y viene dando, muy buenos partidos, este, para mí, es el rival más fuerte, de los cuatro goles, de la liga, y, es que, son dos cosas diferentes, el que creo, que puede ser campeón, de la Champions, es Liverpool, el que me gustaría, es el Barcelona, porque es un equipo, al que le voy, pero si va a Liverpool, porque están muy pequeños, caloncitos arriba, de lo que está haciendo el Barça, pero, de todas maneras, como mencioné hace rato, aquí no podemos descartar a nadie, todos los mundos, lo pueden ganar, todo el mundo, quedan cuatro grandes equipos, pues ya tocaremos, el cuarto integrante, de las semifinales, pero, bueno, Liverpool está trabajando bien, viene haciendo las cosas, muy bien, y lleva un camino, donde viene demostrando, que tiene las cosas suficiente, para seguir avanzando. Así es, firma patrocinador oficial, de Fútbol Gourmet, con nosotros, vayan a su tienda de firma, para cualquier aditamento, que necesiten, en materia deportiva, lo van a encontrar, tienen, muy bonitos shorts, tienen muy bonita tela, la verdad, muy buen acabado, tienen muy buenos tenis, para correr, se los recomiendo, porque yo acostumbro hacerlo, pero la tecnología, que están manejando los tenis, también son muy buenas, y la verdad, es que, firma tiene, ahora que vayan, lo van a constatar, y se van a dar cuenta, que también tiene precios, muy muy accesibles, para el alcance de toda la familia, vayan a firma, porque firma es patrocinador oficial, de Fútbol Gourmet, bueno, pues vamos a empezar, porque vamos a probar, lo que Nabucco nos, Ramoncito, ya vi, que andas como queriendo, si es que yo, ya estoy viendo, mira, mi veneno siempre ha sido, el jamón serrano, y la pasta sabe, de acción aquí en Nabucco, si me lo permites, te voy a servir un poquito de pasta, muchísimas gracias Paquito, para empezar con, con la pasta, Nabucco también, patrocinador oficial amigos, cortale el Ramoncito, porque no puedo ser, eso, una pasta macarbonara amigos, a base de, tiene crema, tiene tocino, y tiene huevo, una pizza, de salmón, con alcaparra, y también tenemos, jamoncito serrano, con delón, si se le antoja, venga Nabucco, Nabucco de vida, tiene excelente comida, siempre ha sido, un ambiente muy familiar, primer restaurante, italiano aquí en Querétaro, desde 1986, está en prolongación Zaragoza, número 2, traccionamiento a las plazas, Nabucco que nos hace el favor, de ser, nuestro restaurante anfitrión, en fútbol, en fútbol volumen, bueno vamos a los partidos, y bueno faltaría, Manchester City, contrató, los partidos del miércoles, si, ya para completar, los partidos del miércoles, no, no nos hemos tocado, no Ramón, no pues ya tocamos, el de Liverpool, ya nada más nos falta, el de Liverpool, falta Manchester, si es cierto, los dos del miércoles, bueno faltaba el del Manchester, que fue un partidazo amigos, creo que ustedes van a haber tenido la oportunidad de verlo, un típico partido de la Premier League, de la liga inglesa, donde los ingleses, a comparación de los españoles y los italianos, es una liga muy física, una liga donde corren mucho, donde van mucho por el juego aéreo, pero sobre todo, con mucho desgaste físico, al minuto 10, se había abierto el marcador, cuando menos piensas, ya se había empatado, luego arriba el uno, y luego arriba el otro, y voltereta del resultado, sobre todo el marcador, y dices, que va a pasar en este, en este partido, al medio tiempo, como estaba el medio tiempo, al medio tiempo, iba 3-2, 3-2, iba 3-2, no esperaba, y luego clava el 4-2, todavía, el City, dices, bueno, pues Guardiola lo vuelve a lograr, y llega Fernando Llorente, llega Llorente, clava el 4-3, que se va al bar, porque parecía ser, que le había pegado con la mano, pero no se ve, que le pega con la cadera, entra el gol, y lo dan por bueno, pero, el 4-3, llegó en el minuto 90, en el 73, y todavía después, le murió un gol, a ese, al City, que era su panza, que era el 4-4, y por el partido, que se había, el resultado, y el partido de ida, donde había tenido, un gol a favor, el City, bueno, pues con eso, queda eliminado, el City de Guardiola, pero si quiero comentar, si ustedes me lo permiten, a mi hijo Mamón, antier entrevistaron a Guardiola, y Guardiola dijo, a mi no me contrató, el Manchester City, para campeonar, para ser campeón, en la Corte Europea de Campeones, fue la declaración de Guardiola, pero esto es para que, te están contratando, no, bueno, es que te contrata, para ser campeón de la premia, pero, que declaro, no lo defiendo, pero bueno, su misma declaración, es karma, es energía negativa, y cuando tenía el resultado, ya en la bolsa, se le voltea el partido, playa el gol, y lo dejan eliminado, pero que tal brincó, cuando antes de que le eliminaran, el gol del empate, no, y es que pensó que pasaba, hubo un lanzus en el cual, él sabía, en su forma de pensar, que él estaba pasando, la siguiente ronda, y no era así, no, es que todos pensábamos, todos pensábamos, fue una jugada muy apretada, donde, el City, que si algo tuvo problemas, fue en la salida, por eso les clavaron tantos goles, perdieron muchos balones de salida, y lo vuelve a hacer, el Pottenham, lo repite también, por eso les clavaron también, tantos goles, por eso fue un resultado tan amplio, cuando hay muchos errores, amigos, y sobre todo en la parte defensiva, en la zona defensiva, teniendo el balón ya dominado, lo regresa, lo regresa mal, y lo alcanza a puntear un jugador del City, y con eso habilita un agüero, pero, en el momento que lo habilita, su mismo jugador, es donde se decreta el fuera de lugar, si no lo hubiera, hubiera habilitado su mismo jugador, no hubiera pasado absolutamente nada, porque viene de un, viene de un, de un contrario, entonces lo explicaron muy bien, y el VAR, le da el no gol, y con eso la eliminación, de Pepe Guardiola, y de sus muchachos, del Manchester City. Mira, que interesante es ver, a dos elementos, de la Premier League, enfrentándose en estas instancias, un partido divertido, detenido, con goles, muy bien jugado, igual pareciera, que con los siete goles, que hubo en el partido, hubo muchos errores, y realmente, fueron más aciertos, o sea, los aciertos a la ofensiva, que los errores a la defensiva, y equipos, que juegan, muy constantemente, entre ellos, que también se nota, que se conocen muy bien, y esto, da un gran espectáculo, y nos va a pasar, también, que, puede ser, que haya una final, en la cual, se enfrenten dos equipos, de Inglaterra, es una de las posibilidades, de poder manejar, pero bueno, al final, el Tottenham, fue un digno rival, porque hay que ver, desde donde viene, es un vencedor, que, en su grupo, fue el grupo de la muerte, se enfrentó al Barcelona, al Inter de Milán, y al PSB, y el grupo, y después, en el camino, al Inter de Milán, que, aunque me duele, aunque me duele muchísimo, en el corazón, no es, tan potente actualmente, pero si, era muy difícil, en el grupo, y el PSB, que no es un equipo, nada fácil, un equipo joven, con mucho talento, que conocemos muy bien, porque, tenemos a los compatriotas, jugando allá, que le ponemos el ojo, y sabemos que juegan, de nota, y no dejaron nada fácil, en los partidos, y aún así, este Tottenham, salió adelante. Claro. Vamos a, a invitarles, un pedazo de pizza, aquí a nuestros amigos, a los que ustedes, no ven en la pantalla, nuestro amigo, David Monterrubio, que es el productor, de este programa, y el patrocinador, también está nuestro amigo, Chuy Vázquez, aquí con nosotros, de Pirma, que nos hace el favor, de acompañar, les vamos a dar, un pedazo de pizza, porque no llega la de ellos, la verdad, y están, y andan como, medio rugiendo de hambre, entonces, les vamos a dar, un pedacito, para que se queden, tranquilitos, porque ya, hay mucha gente, Nabucco, la verdad, es que Nabucco, siempre tiene, mucha clientela, y se las pasamos, de una vez por aquí, para que vayan, comiendo algo, de lo que nos hace, a favor Nabucco, de invitar, buen provecho, a nuestro amigo, Chuy Vázquez, de Pirma, David Monterrubio, a nuestro productor, porque la verdad, es que bueno, pues a pesar de ser, un jueves santo, Nabucco, Nabucco no se hierra, amigos, Nabucco tiene abierto, todos los días, vengan a Nabucco, es una meta muy familiar, y ahorita, pues hay mucha gente, y obviamente, pues al haber mucha gente, pues lo que mucho piden, es la pizza, es excelente, toda la cocina, tiene muy buena, muy buena cocina, pero, hay mucha gente, no le ha traído la pizza, a nuestros amigos, que están allá, tras bambalinas, y ya traen un poquito de aire, entonces vamos a compartir, la pizza que está con nosotros, bueno, ya están listas las llaves, si, vamos a platicar ya, de como van a, que días y, y como van a ser los partidos, entonces, el Tottenham, va a recibir al Ajax, el martes, el 30 de abril, martes que, el 30 de abril, la semifinal de, de ida, y el Barcelona, recibiría a Liverpool, ese mismo martes, martes 30 de abril, día del niño, el Tottenham recibe, al Ajax, al Ajax, y Barcelona, al Liverpool, al Liverpool, y el lado, del Barcelona, a Liverpool, va a salir campeón, si, yo también, creo que va a salir, pero no va a ser nada fácil, y sobre todo, va a ser una final, muy atractiva, porque ambos, los cuatro equipos que quedan, pero primero, juegan en el Nou Camp, primero en España, y luego, cierran allá, y luego, y la vuelta se jugaría, el martes 7 de mayo, a la semana, ajá, y Liverpool recibiría a Barcelona, y hay accesibilidad a todo, muy bien, vamos a darles otro pedacito, a nuestros amigos, allá de, ¿qué tal está la pizza de salmón, con alcaparra? Buena, ¿verdad? Buenísimo. A ver, Chuy, pásame, mira aquí, una vez te compartimos, porque nosotros estamos, con el espagueti, a la carbonara, estamos con, el camón serrano, con melón, y la pizza es de salmón, con alcaparra, imagínense nada más, qué rico, qué rico sabor, qué rico sabor está, no, y si dice nuestro amigo, Joey Basler, de firma, que está, de campeonato, ¿sí David? Sí, la verdad es que, tiene muy buena cocina en la boca, muy buena cocina. Favoritos, favoritos, bueno, pues los favoritos, lo comentamos el día de radio, en el transport, radio, en 89.5, de frecuencia modulada, Radio Universidad, transmitiendo desde Querétaro, para todos ustedes, hicimos un favorito, de estos partidos, que acaban de pasar, y nunca, nunca la mayoría, bueno, estuvimos ese día, la emisión, estuvo a Drámos de Mayor, Santiago Arbide, Alejandro García, Carlitos del Horno, Ramón López, un servidor, nunca pensamos, que la lluvia, iba a quedar eliminada, y que el Tottenham, iba a pasar, o sea, pensábamos que, que el City, iba a estar adentro, con la lluvia, y habíamos que no, entonces, bueno, los favoritos, o lo que las casas de apuesta, pudieran manejar, es que seguramente, en el de Tottenham, contra Ajax, va de favorito, el Tottenham, y en el otro, están empatadas, las encuestas, le están metiendo todo, al empate, en el primer partido, o de los primeros partidos, los partidos de la vida, pero, yo creo, que Barcelona, por la experiencia, que tiene de manejar, ahorita, ese tipo de competencias, creo que eso va a ayudar, y tienen una, tienen, tienen un nombre, que es el que cambia, y da diferencia, se llama Leo Hermes, y creo que él, le va a dar, la ventaja a Barcelona, para pasar a la final, de la Copa Europea, campeón, es lo más sencillo, y lo apunta, Ramón, porque, pues Liverpool, es un equipazo, muy bien dirigido, por Jürgen Klopp, y en el otro, creo que, si bien es cierto, que los chavitos, del Ajax, hicieron la hombrada, pero creo, que ellos ya, se dan por satisfechos, con haber eliminado la Juve, y que Tottenham, después de lo que vimos, días anteriores, en contra del City, creo que Tottenham, estará en la final, en contra del Barcelona, esos son mis favoritos, de acuerdo a como, yo vi los partidos de ahora, tú, yo creo, que en esta ocasión, me voy a ir, por el corazón, yo voy a creer, que Barcelona, va a pasar a la final, y en el otro caso, el Ajax, va a vencer a Tottenham, por el hecho, de que mencionamos hace rato, no tienen nada que perder, tú vas con el Ajax, ¿pienes que el Ajax va a seguir? La final sería, Barcelona contra el Ajax, en Madrid, en Madrid, bueno, vamos a ver, que es lo que sucede, respecto a la Copa Europea, campeones, que tuvimos, la verdad, muy muy buenos partidos, vemos el mejor nivel futbolístico, que hay a nivel mundial, para mí, en lo particular, después de la, de la, cuando jueguen las elecciones, de Europa, ¿cómo se llama? La Eurocopa, la Eurocopa, de naciones, después, para mí, esto, son los mejores niveles futbolísticos, más, que lo que se ve en los mundiales, a una manera, y una opinión, muy personal, de ver el fútbol, la mejor opinión, es que tienen ustedes, allá en casa, estamos casi cerrando, la emisión de hoy, pero no quiero cerrarla, sin tocar el tema, nos quedan 4 o 5 minutitos, para cerrar, la emisión de hoy, no sin tocar también, el tema, del Veracruz, en lo local, ¿qué ha pasado con Veracruz? la verdad, es que todo es un, un verdadero circo, declaraciones de Curi, declaraciones van y vienen, en días anteriores, ya le renunció a Siboldi, de los 18 equipos, ahora ya se tengo, con número 10, 11, imagínense, cómo estará, pero bueno, hoy platicando, con un buen amigo, Enrique Ramírez, también compañero, y amigo aquí, del InterSport, y del Fútbol Gourmet, me decía, que el problema, que tiene Curi, es que desde que él toma, sube la franquicia, acepta, por parte de la federación, que todos los adeudos, que tenía, Mojárez Morales, Herrerías, y todo, él los absorbe, cuando debería haber cortado, de taco, y haber dicho, no, esperen, yo vengo con una franquicia nueva, en la de la piedad, primero, favorizaba la piedad, yo vengo con, y bueno, ya desde ahí, tiene que absorber, los adeudos, que habían dejado, los anteriores dueños, el nombre, de Veracruz, y el logotipo, de Veracruz, el tiburón rojo, el escudo, está registrado, por el gobierno, del estado, que era cuando estaba, Herrerías, entonces también, el gobierno, del estado, supuestamente, ahora ya le empieza a cobrar, por los derechos de uso, de la marca, del nombre Veracruz, y de eso, que es lo que pasa, que mientras estuvo, Javier Duarte, de gobernador, pues Fidel Curi, estaba mafiado con él, y recibió todo el dinero, por parte del gobierno, y era familia feliz, ahora que ya le está costando, pues ahora es donde empieza a saltar, pero como es posible, que un hombre de negocios, como Fidel Curi, te acepte, una franquicia, con adeudos anteriores, y otras personas, pues sabes que, entonces no juego en Veracruz, me voy a Orizaba, que es de donde yo vengo, y juego en Orizaba, y asunto arreglado, y me pongo a darle para adelante, ¿no? Si, el gobierno no existe, entonces, con una mala decisión, que le está costando muchísimo, muchas malas decisiones, bueno, esta es la inicial, esta es la mala decisión, inicial, también tocamos el tema, de que, órale, han quitado 7 puntos, de los cuales, de los cuales, nada más tiene 4, y que es algo muy raro, no, y ya ha descendido, que por un problema económico, por unos derechos de formación, que exactamente, por 200, creo, 255 mil dólares, ajá, y es, es algo tonto, que primero, que le apliquen, explícales a nuestros amigos, hay unos derechos de formación, ustedes no saben, que les gusta el fútbol, por un jugador, que viene de Sudamérica, lo compran a Wanderers, Wanderers de Uruguay, creo, y le dicen, bueno, sabes qué, si te lo doy, te lo vendo, pero me pagas derechos de formación, del muchacho, y dice, sí, cuánto te debo, 255 mil dólares, se lo vendo, el muchacho viene, que Maquito tenía 18 años, jugó, un partido de copa, uno de copa, y dos de pretemporada, nunca pagó, demandan ante controversias en FIFA, FIFA le da la razón a Wanderers, le dice, le pagas 255 mil dólares, y dice, no, no tengo dinero, y le quitan los puntos, puntos que tampoco tienen, pero, es quitárselo a un zombie, un muerto viviente, un muerto, así es, pero, qué chistoso que aquí sí se aplica la ley, y cuando FIFA hizo la petición de que se desapareciera la multipropiedad, ahí sí, ahí sí se han doido sordos, ¿no? Fidel Curi ha hecho malas cosas, definitivamente, en el fútbol, porque estamos caminando ya la emisión de hoy, yo creo que lo vamos a tocar en las emisiones posteriores a esta, ha hecho malas cosas en el fútbol, es un tipo controvertido, es un tipo que se ha peleado con la federación, se pelea con los árbitros, alguna vez intentó pegarle a alguien del arbitraje en México, y la realidad es que dices, bueno, pues, ¿qué pasa con el señor? No eres parte de la familia futbolística, yo creo que lo mejor es que pagues los 120 millones, Fidel, págalos, y vende la franquicia, véndela en 25, que es como puede recuperar algo de lo que has invertido, yo quiero pensar que tú no has invertido nada, que todo lo había invertido Duarte, quiero pensar que también desde antes ya Duarte estaba coludido contigo, desde que era secretario de finanzas de Veracruz, pero bueno, podrás hacer un buen negocio, irte del fútbol, ya lo intentaste, creo que hiciste bien por los fanáticos del Veracruz, pero como directivo, bueno, pues como otros muchos más que hay ahí en el fútbol mexicano, ha sido un desastre como directivo, se echó buenas contrataciones, y luego lo último que nos acabamos de enterar es que, por declaraciones de él, quiere contratar a Enrique Mesa, del presidente del equipo, y llevarse a Jaime Obréal desde el Querétaro, para allá como director del cultivo, señor Curi, nadie quiere trabajar con usted, después de lo que le hizo a Memo Vázquez, que le dejó de pagar, y que se burló de él, usted cree que alguien serio en el fútbol mexicano, como el señor Mesa, que es una dama, que ha sido un gran entrenador, y que siempre se ha conducido bajo los regímenes de la educación, y ser de veras muy, muy, muy educado, quiera trabajar con usted, no hombre, está loco, usted ahorita les da la mano, y mañana les da una apuñalada, y les deja de pagar, señor Curi, pague los 120 millones, y venda la franquicia, deje que se vaya ya la franquicia, ya vendrán tiempos mejores, y más adelante se quedó con el gusanito, vuelva al fútbol, y asunto arreglado, pero ahorita, no es buen momento, se lo sugerimos para que se quede en el fútbol, Ramón Rodríguez. Mira, ya si él no decide pagar, habrá alguien que sí pague por ese espacio, jugaremos tal vez el siguiente, ahora con 19 equipos, y el del ascenso tiene los derechos, y el balón sigue rodando, así es, el balón no se mancha. El balón sigue rodando, y lo último es, Lobos Guap puede ser que juegue en Irapuato, fue lo que se comentó todavía el día de ayer, en redes sociales, parece ser que el gobierno, el gobierno del estado de Guanajuato, está muy interesado, en llevarse la franquicia de Lobos Guap, para, pues para traer un equipo de mucha tradición, el fútbol mexicano, como lo fue Irapuato, y revivir el clásico, y revivir el clásico, entre Irapuato y Querétaro, volveremos a ver, Irapuato-León y Querétaro, volveremos a ver, se acuerdan que dio un plumazo, la federación también, un viejo horror Irapuato, y horror Querétaro, pero bueno, en la federación mexicana, todo puede pasar, todo, todo puede pasar, así nos pasa otra vez, que teniendo 20 equipos, otra vez desaparecen, ahora desaparecen a dos, y se vuelven a quedar con 18, pero bueno, todo, todo puede pasar, vamos a terminar, la emisión de hoy, no sin antes agradecer, a nuestros patrocinadores, Pirma, Pirma, patrocinador oficial, de Fútbol Gourmet, y también a Bucco, Bucco, primer restaurante italiano, aquí en Querétaro, que nos hace el favor, de ser nuestro restaurante, anfitrión, muchísimas gracias, a Chuy Vázquez, de Pirma, que estuvo acompañándonos, en la emisión de hoy, David Monterrubio, nuestro productor, que nos hizo el favor, yo sé que días, son días de vacaciones, pero a fin de cuentas, en estas maquinitas, nos pueden ver, y nos pueden reproducir, a la hora que ustedes quieran, gracias por habernos acompañado, vamos a irnos a agradecerle, a mi amigo y compañero, de muchas batallas, y de este programa, Ramoncito Rodolfo, y de las redes sociales, gracias Ramón, muchas gracias, espero que, hayan disfrutado con nosotros, este tema, y si les gustó, pues coméntenos, coméntenos mucho, lo que les está pareciendo, los temas, o si quieren poner temas, o invítalos, que si quieren que pongamos, un tema en particular, y platicarlo con ustedes, o algo que les interese, pues nos sometemos, a consideración, de todos los del equipo, y tocaremos, ese tipo de temas, y claro, y nos pueden ver, y escuchar el próximo lunes, en Radio Universidad, a las 7 de la 8, a las 89.5 FM, y Facebook Live, también estamos ahí, así es, todos los lunes, en Multasport, Radio 89.5, Frecuencia Modulada, Radio Universidad, desde Querétaro, y los jueves, en Fútbol Gourmet, desde Nabucco, primer restaurante italiano, aquí en Querétaro, le agradezco mucho, a mis amigos, y compañeros del programa, pero no sin antes, agradecerle a usted, por el favor de su atención, recuerden que tenemos, una cita, lunes, lunes a las 7 de la noche, en Radio Universidad, de Multasport Radio, y los jueves, el Fútbol Gourmet, aquí desde Nabucco, Nabucco, primer restaurante italiano, en Querétaro, yo soy Paco Morales, y les deseo que tengan, una muy buena noche, pero una mejor, mejor semana santa, mejores días santo, jueves, viernes, y sábado de gloria, y el gobierno santo, que la pasen muy bien, cuídense mucho, y nos vemos la semana que entra, gracias, buenas noches, que descansen.